Música Vienen ya días de amar la casa que habitas Días de amar la tierra vegetal, flor y animal Vienen ya ríos con agua sin envenenar Agua que beben los que tienen sed igual que usted Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad Selvas que aroman en la oscuridad Noches de paz que hacía falta a la humanidad No, no es natural que en el planeta tanto ande mal Que el hombre agreda al hombre Que el hombre agreda al animal, al vegetal Si oyen ya loras gritando a gran velocidad Niños jugando con felicidad Vuelvo a suena Pasan ya cosas que alegran a la humanidad Aires que vuelen como a navidad En igualdad que hacía falta a la humanidad No, no es natural que en el planeta tanto ande mal Que el hombre agreda al animal, al vegetal Vienen ya días de amar el mundo que habitas Vienen ya días de amar el mundo que habitas Vienen ya días de amar el mundo que habitas días de amar la tierra vegetal, gloria animal. Gracias por ver el video.